¿Quién juega con la cuerdita? ¿Quién juega con la cuerdita? Y eso es un hilito, pero casi ni se ve. ¿Quién juega con la cuerdita? ¿Quién está bien ese juguete? Costó mil millones de dólares. Mil millones de dólares este juguete. Y ella misma loco y lo encontró. Esa cuerdita es como de caucho y me encanta. Mira tu juguete caro. Y pero entonces a veces se nos pierde un día, medio día. El cauchito mientras lo encontramos porque ella lo bota lejos. Lo muerde y lo bota lejos. Jajaja. Jajaja. accesibilidad.